Me buenas chicos y chicas, pues bueno, episodio número 3 de 7 days to die y vengo con algunas novedades he estado actualizando, mejor dicho, subiendo lo que son las habilidades el weapon missing ahora ha subido bastante, me hago arma con la calidad naranjita así que ya es algo, el tool smithing aún lo tengo que subir un poquito más que estoy ya cerquita de tenerlo también naranja me he venido directamente aquí abajo en cuanto se ha hecho de día y empezar a lutear toda la zona del walking stick, sí, no me he llevado ninguna antorcha en mano pero como sé que normalmente aquí hay luz, si no está encendida esta bombilla de aquí está la otra he abierto las cajas, las he quitado el empaquetado que llevan y las vamos a lutear ahorita mismo bien, partes mecánicas, que no está mal, nueve clavos un nacha, bueno mira, le voy a darle bastante uso, una caja que no tiene absolutamente nada un caliper y tool die and set, madre de dios bueno me parece que alguien se va a hacer una forja y lo va a disfrutar como un enano je, por cierto, hablando de la forja tengo que coger piedra como un carrulo porque la necesito tengo hecho el velo pero ahora necesito piedras el resto de materiales ya lo tengo tengo bastante arcilla voy a coger las rocas estas de aquí esto es unidad o si, unidad como decía yo ya tengo el velo que por cierto se puede hacer también con cuero así que si no queréis no queréis ir andando detrás de una gallina o detrás de un ciervo o de un gorrino te puedes ir a casas por ejemplo yo me podría haber ido al hotel y haber saqueado todas y cada una de las habitaciones mierda, necesito reparar vamos a reparar vamos a crear otra venga rápidamente puedo ir a todas las habitaciones y sacar pues eso sacar cuero y de camino también te sacas un poco de madera y puedes hacerte el velo pero bueno creo que es mejor matar animales porque así también consigues comida te consigues unos buenos chuletones chuletones de cochino de cerdo o de ciervo ya eso a gusto del consumidor bien mientras sigo picando la roca esta debería empezar a planear construir al menos los cimientos de la base sería quitar este par de rocas de aquí despejarlo de fibra de hierbajo pues mira de dos en dos madre mía esto está minado de pajaritos bueno como decía quitar todo lo que son los hierbajos y empezar por lo menos a construir los cimientos probablemente grave un día entero perdón mejor dicho pase de grabar un día por ejemplo el día de mañana día 4 y lo invierta en avanzar en el juego porque si no va a ser bastante aburrido pues eso pienso yo por cierto el personaje no lo mostra todavía me encontró los pantalones vaqueros que están bastante buen estado 174 y esta camiseta no es la mejor del mundo pero mira le quita la pinta de de pachorra que tiene voy a subir arriba voy a dejar lo que he luteado que ha sido bastante interesante voy a dejar práctico esto 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 me lo voy a quedar porque lo voy a usar esto la azada le vamos a dar buen uso también me he encontrado cuatro mojones dos en cada retrete así que de puta madre el calibre es muy importante y esto también porque el yunque se hace con el mismo hierro o sea que está bastante fácil de hacer por aquí un repaid y también y partes mecánicas que me vendrá bastante bien a la hora de hacer el el como se llama este la llave inglesa que hay que hacerla con con acero y yo no tengo ahora mismo ni forja bien vamos a coger el velo vamos a coger arcilla que más se necesitaba para hacer la forja piedra tengo arcilla tengo un tubito perfecto vamos a craftearlo y a ver si ya de esta forma pues voy a tener acceso ya al por lo menos a un pico de hierro y que pueda picar un poco más rápido también os comento estaba mirando las opciones gráficas del juego del mío una gallina mientras mato la gallina comento las opciones gráficas del juego notaba que lagueaba bastante no entiendo por qué recientemente compré una nueva gráfica una una gtx 1060 venía de una anterior una gtx 670 y bueno no me quejaba pero con este juego no me pasaba nada lo que sí me pasaba era con battlefield 4 que directamente me echaba y no sabía por qué tampoco podía subir la calidad o sea no podía poner el gráfico ultra en seven days to die pues obvio tampoco es un juego que está con muchas optimizaciones así que petaba bastante bien ya tengo la forja vamos a hacer también una parrilla pero primero habrá que meterle donde está el hierro hierro aquí arcilla la llevo no? vamos a meterle hierro arcilla para ir empezando a hacer por lo menos vamos a poder también hacer puntas de flecha en cuanto esto esté en marcha vamos a meterle esto es bastante bastante combustible vamos a meterle 206 vamos a darle caña como decía el tema de gráfico me iba bastante bien con la 670 pero como digo en otro juego como Battlefield 4 llegaba un momento en que la gráfica o los Raiders no sé quién era yo pienso que era la gráfica pues petaba me echaba del juego y claro con el consiguiente mosquero obviamente y ahora hay un problema no tengo no tengo flechas tengo una bueno tengo dos una cargada y otra en la recámara bueno ahora con la GTX va bastante mejor el problema el problema es que con los gráficos en ultra en 7 days to die pues con la nueva característica esta de los humazombis pues ya un banco uff pues habrá que hacerse el pico rápidamente bueno como digo con la característica de los humazombis meten bastantes problemas problemas de optimización y claro eso se me ve bastante afectado en el rendimiento y claro el rendimiento se traduce en FPS y no es lo mismo matar a un zombie a 60 FPS o a más que a 40 a 30 o a 20 vale de hecho cuando vaya a la hub city que es la ciudad central la ciudad del 00 pues también voy a notarlo voy a notarlo mucho aunque bueno ahora mismo tengo los gráficos en alto he pasado de ultra alto como veis también estoy generando ahora también terreno nuevo que no es esta parte de aquí de la ciudad no lo he visto así que he pegado unos tirones mira 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 también tenemos una cárcel joder con la ciudad pues muy bien muy muy bien a ver si me da tiempo de lutear la mochila esta de deporte patetic por lo que acabo de pillar voy a ir a casa porque me estoy quedando sin una roca me estoy quedando con bastante hambre y está muy bajo y eso no es bueno porque si lo dejamos muy bajo empiezas a perder wellness y no lo quiero al 99 lo quiero al 100 por lo menos vaya me quedo sin exterminar bastante rápido no me lo esperaba esa casa de ricachones como dije antes es bastante buena para hacerse el velo hay un par de sofás en la planta baja también hay una librería que no sé si lo sabréis pero si hay una librería a ver si me da tiempo tiene esta lista la librería está justamente aquí justo debajo de la escalera y vaya lo que acabo de encontrar acá es la esquemática y las agües está la escopeta esta escopeta es una porquería así dicho malamente y rápido pero ya que estoy aquí voy a aprovechar de si encuentro algo de comida me lo dudo pero hay que aprovechar pues bueno vamos a volver a la base este nido no, no estaba toqueteado vamos a volver a la base temporal y vamos a ver si hay para hacerse ya un yunque que lo necesito y mucho pero pero que cojones ha pasado aquí vaya bug así de claro me parece que me había quedado también hasta sin hacha pero bueno espero que la forja haya fundido todo y empecemos a hacer cosas ya interesantes que hace falta 315 podemos hacer el yunque si perfecto haciéndose el primer yunque así que la serie ya empieza a tomar un poco de figura y un poco de forma empezar a escapear cosas que no queremos como esto por ejemplo esto también eso ha sido un gruñido de alguien quien gruñe por aquí oiga caballero bueno caballero o señor a saber caballero puede asomar la patita está ocupado viendo ahí las cintas antiguas de los chichos de las gasolineras esto se va a quedar un montón y yo tengo bastante prisa porque necesito puntas de flecha al menos de hierro porque las de piedra son un mojo así literalmente bien ahí viene una señora la gasolinera vamos a ver como falló esta flecha también me estoy quedando empiezo a tener hambre empiezo ya a rugir las tripas eh cooking cooking no parrilla necesito 25 a ver los zombies quieren quieren guerra y no lo puedo hacer ah bueno la verdad es que estoy un poco un poco hiperactivo porque tengo prisa por matar a los zombies de abajo ya que quiero que me dure la base temporal hasta el día 7 la primera horda que parece temprano pero el tiempo aquí vuela bien ya tenemos el junque maldito vamos a craftear esto y vamos a empezar a hacer flechas vamos a hacer unas 60 ahí empezando y forhead iron también forhead iron empezar con unos 30 también no no hay para 30 no nos hemos quedado sin hierro bueno vamos a ponerlo en la parrilla vamos a hacer unos deliciosos huevos con bacon y carne a la parrilla vamos a hacerla toda que vaya empezando ya a subir al wellness que más vamos a empezar esto por aquí esto por aquí el poeso que no hace falta esto realmente yo no lo uso le da calor esto para allá para allá para allá para allá el calip para aquí apárate un momentito que le pasa no puedo bueno tendrá que acabar esta mierda hasta que se haga por completo esto lo vamos a ir pillando ya tenía alguna flecha por aquí así que aquí vamos a empezar a hacer flechas y vamos a darle ya un poco de jara a estos tíos a ver señora ajá un sándwich de mierda este sándwich se ha muerto aquí ¿qué? bien vamos a seguir un poquito más a ver que me encuentro la parte mecánica bien vamos a revisar los coches a ver que nos encontramos los coches del hotel ostrich si encontramos algo interesante aunque voy a ir directamente a lo interesante mira unidos dentro de un garaje como la vida ahí bien un esquematic dentro de la basura ya sabéis lo que significa ese esquematic es una puta mierda bien otra pala no va a venir de rujo vamos a entrar una entrada oficial por supuesto tenemos dos puertas pero yo entro por el cristal vamos a ver los azuques casino unos cuantos de dólares y más azuques casino vamos a subir hasta la última planta que allí está lo interesante última planta esta no es ya hemos llegado vemos aquí el tragaluz ahora vamos a buscar la puerta que está reforzada que es esta pero yo no me voy a poner aquí ahora a gastar esfuerzo en quitar con un pico de piedra la parte de chapa y luego todo lo de madera así que directamente cojo y pico en la madera la pared de madera porque los americanos son así no podrían hacer paredes con ladrillo no 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 ellos lo usan de madera ocurre lo que ocurre viene un tornado y manda a todas las casas ha tomado por culo pero bueno parece ser que los americanos nunca se leyeron el cuento de los tres cerditos y no saben lo que ocurre cuando llegan con la casa de ladrillo pero bueno bien esto es para quitar los pinchos de aquí yo lo que hago es picar el suelo no este no es el suelo soy inútil no me he traído la antorcha a ver lo que se puede hacer luego pero claro sin casco minero pues todo es una putada vale yo quito el suelo pero lo que me acaba de pasar es que este cabroncete de aquí está digamos linkeado con esta pared de aquí y pensaba que se iba a caer pero no me acaba de salir el tiro por la culata igual si quiso este frame de aquí vengo veis por cierto me vi los vídeos de Joel Joel como se diga su apellido y sobre la alfa 16 la preview 3 va tomando forma de este juego va tomando forma y está metiendo ya cosas que deberían de haber hecho de hace alfa anteriores como por ejemplo las cosas en 3d ahora se ha puesto a diseñar parte de las plantas y demás en 3d y en esta última preview ha puesto en 3d lo que son los frames de madera bueno nunca es tarde pero ya lo podría haber hecho y bueno el tema de la electricidad joder vaya puta mierda no encontrar nada el tema de electricidad pinta bastante bien bastante recta bien el tema de tener ahí un un generador proporcionándote electricidad para tu base pues mola lo hace un poco más real ¿no? y bueno sí espero que salga prontito la nueva alfa alfa 16 porque en esta alfa 15 no hemos tenido ni una sola actualización pero ni una y bug importantes hay ¿eh? bug importante los tenemos ahí hemos tenido bug de dupeo que ahora es mucho más fácil incluso eh podría luptear esta parte de aquí que me dar me dará acceso a donde donde era no me acuerdo ahora pero era así como un acceso de administración o una cosa así donde están digamos las oficinas ¿no? del hotel ¿y esta bolsa? ah bien ya la he cogido de antes eh bueno voy a mirar a ver si puedo hacer ya un poco de forhead iron a estas alturas ya tendría que haber estado más que refundido más que refundido y la comida lo mismo la comida tendría que estar ya más que hecha esto lo tiramos eh vamos a ver que tal bueno si 195 eh vamos a hacer y bueno eso que el alfa 16 va teniendo buena pinta y me parece que ahora que estamos con las rebajas de Stim y el tema del Black Friday me cago en tu cara no me jodas hostia veis como la flecha de hierro me cago en la hostia flecha de hierro son mucho mejores me voy a encargar de toda esta gente rápido porque así subo el nivel rápidamente que me hace falta interesante solamente un salió esta gente no me lo creo a ver dónde estás tío este ser que tiene la cabeza esta caja desde cuando está ahí no me dejas pasar ¿por qué tío? bueno ¿qué tenemos aquí? esto esto fuera voy un poco alocado no tengo un rumbo fijo pero en cuanto pase estos días de digamos de internamiento mientras me ponga a hacer la base y demás probablemente esté un poco más centrado porque ahora mismo no llevo muy bien eso de hablar y jugar la verdad no lo llevo nada bien voy a aprovechar y a coger más piedra que tengo poca y así me subo un poquito más el ¿cómo se llama el tool smithing para hacer ya picos de hierro interesantes y que no peten al minuto ¿de acuerdo chicos? pues bueno es hora de ir dejando este vídeo por hoy en este episodio número 3 tampoco como habéis visto no he hecho nada interesante de edad y vueltas como un pollo sin cabeza bueno al menos he hecho a la forja que era algo que necesitaba hacer bien era algo necesario así que ahora podré avanzar un poco más rápido a ver ya si en el episodio 4 por lo menos dejo he hecho los cimientos de la base y nada más en cuanto acabe con esta zombie madre o como te llames y dejo de fallar tantas flechas por dios uuuh no es bala de 9 milímetros pues bien chicos y chicas esto ha sido todo nada más un saludo